Vibras The Music Company Me dejó otro año viejo que sea tan huevón Demasiada información para una sola canción Pero bueno, complaciendo a todos con su petición Aquí está de nuevo Yaco siguiendo la tradición Y así para empezar con los tacos de frente Me dejó en primer lugar un nuevo presidente Que yo no sé lo que será lo que ustedes opinan Pero yo creo que nos va a clavar y sin vaselina Por un lado el gobierno, por otro los sindicatos La gente agarrándose como perros y gatos Y con Valerón ni se vaya a meter mejor Porque te agarra y te deja como un colador Me dejó un concierto con Bad Bunny Y a Justin Campos cagao con los audios de Erick Loney Me dejó un concierto con Bad Bunny Que a partir de ahora oficialmente se llama La Antorcha Voladora Me dejó una campaña presidencial que se basó En que si los gays se casan o no Con todo lo que hoy en día en Costa Rica pasa Y la gente preocupándose que si los gays se casan Y ojo, que si esto sigue así señores Fabricio va a ganar las próximas elecciones No se quejen después si su mujer Laura Moscoa Nos pone a hablar en Ramaché de Cataramazoa A Don Fernando Cruz y su sueldo de miseria 6 millones por mes y dice que es de clase media Alvino Varga de necio con los bloqueos Y a un ministro de educación ateo Me dejó a Miss Mongolia y a Miss España Que no sé ustedes, pero a mí no me engañan La asamblea legislativa llena de pastores La cédula sin sexo y el tico 5 millones Me dejó a Jonathan Mauri, el ganador De 240 millones del premio Claudia Paul Y no por ser buen nadador, ni un gran deportista Nada como tener una hermanita ministra Me dejó sin Stan Lee, sin Aretha Franklin Sin Dolores O'Riordan, sin Stephen Hawking A Donald Trump agarradito de la mano Con Kim Chung Chung Bueno, como se llame ese coreano Me dejó a África, digo Francia, campeón mundial A todo el mundo haciendo el reto de Neymar Y a la cel en Rusia con el machillo Qué manera de pelarnos el culillo Tranquilo que ya vendrán tiempos mejores Que el año viejo se lleve todos los rencores Así que esta noche a celebrar como se debe Salud y feliz 2019 A Oscar López en Dancing with the Stars Oiga usted Lo malo es que dicen que bailando, ¿no? A Charlie Rock con Roger Waters sacando pecho A Víctor Carvajal virándole a Doña Pilar Eso es como echarle un chihuahua a un pastor alemán A Uber y los taxistas de nuevo agarrao Y a Oculto con el carro despichao Ahora más con 10 segundos para la 12 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz año Feliz año Gracias por ver el video.